hola bienvenidos a un nuevo vídeo este día voy a realizar un arbolito hecho de cucharitas vamos a hacer como base un cono de cartón le ponemos pegamento o silicón caliente vamos ahora a cortar las cucharitas las cucharitas pueden ser del tamaño que ustedes deseen la cantidad también va a ser de acuerdo del tamaño de su arbolito al igual que antes de ponerlas las podemos pintar yo las deje así también forré el cono para que se viera más bonito procesamos a pegar las cucharitas cuando empecemos a pegarlas no debemos de alzar nuestro cono ya que hasta ahí van a llegar nuestras cucharitas no 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 y pegamos las últimas para el siguiente paso dibuque y corte dos estrellitas para pegarlas de ambos lados y corte dos estrellitas y ahora vamos con la decoración y ahora vamos con la decoración y ahora vamos con la decoración está súper súper fácil llegamos al final del video no olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones hasta la próxima bye